Eh, la hermana, la rubia aquella, oye, ¿y cuándo os morís qué hacéis? Y yo, pues no, eh, estoy muerto. Oh, pues no, mola. Has bebido mucho, ¿verdad? No, bueno. Hombre, el golvón cuando se muere lo esterifica. Hola, hasta ajo papalto, ¿no? Sopla, sopla. Y mira al lado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cansado de coger! ¡Panorámico y todo! Claro, es que si no, no lo veo. 16,9. Mira, películas de Vicks, ¿no? Dice, ¿cuánto falta, Gorgon? Mira, estás a cinco metros ahí, mira. Cuenta atrás, ¿lo ves? Cuenta atrás. Mira, mira, lo tienes. ¡Putazo! ¡Prazo, brasa, veras! Eso es para mi Opel o algo, tío. Ya empezamos. ¡Pra que muevan mucho! ¡Quedan tres minutos! Lo regalaban en la 11. ¡Ue, ue! Es que si no, 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 no. Tiene proyector así, lo puedes ver más. ¡Tipo Batman, tipo Batman! Pueda mañana a la mesita, ¿no? te 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 lo pones hacia las nubes de ahí quedan 5 minutos cuidado cuidado vamos como el unreal tournament quedan 5 minutos corre 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 queda un minuto vamos 3 2 1 y contacto hay que cambiar la bandera azul por la roja de acuerdo entonces los dos francotiradores y un tiro de apoyo poner la bandera roja nosotros debemos poner la bandera azul y cogerla roja y llevarla para aquí detrás los límites del terreno camino camino los que atacan van con brazaletes para recuperarse los francotiradores pues lo mismo nosotros tenemos dos brazaletes vosotros tenis un brazalete ya esta vale para ver nos podemos curar una vez en los demás no es muy justo eh no pero piensa que somos muy poquitos claro entonces tenemos que hacer algo para que haya mas jugadores no no se es el apoyo cuando eres el apoyo cuando eres el apoyo nosotros vamos para separado es que se mueve el tio esta aqui no aqui no aqui se va corriendo la voz sabes a lo largo de la hilada dame dame no no te lo pongas ya 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 estoy poniendo no quiero que se me pegue a ningun lado cuando lo ponéis tenis que ir cojeando que podéis auto administrar nosotros no tengo que cojear que complicado creo veo dentro de unos meses utilizaré el cuerpo a cuerpo yo te harás un chillido cuando estéis listos vale escondemos la bandera y tenéis que cambiarla ya esta anda que nos dan la azul que se ve menos jajaja 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 nos hemos de defender, no? si jajaja como no me aqui? jajaja la podemos dejar aqui, no? no hay ningun problema jajaja 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 y lo mas es que nosotros tenemos un poco capa de visión a ver jajaja jajaja ahora jajaja 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 a ver a ver para la izquierda jajaja 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 ¡Vamos a por nosotros! ¡Venid Escoria! ¡Vamos! 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 ¡Gato! ¡Ya está! ¿Cómo puede ser? ¡Cómo puede ser! Me encanta ¡El mejor invento que ha hecho Marui! ¡Gato! ¡Ya está! ¡Ya está! No pasa nada Esto es bosque, todos nosotros con pistola Contra ellos ¿Qué dices? Sí, ¿eh? Un delta force contra unos chicanos ¿Vale? ¡Gato! ¡Hasta! ¡Gato! 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 ¡Uy! Está gasto allí. Aquí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo puta! ¿Qué? Se te quita muy en uno a veces. ¡Ya está! ¡Te puedes levantar la bella desnuda! ¡Ah, que ya está! Por si acaso. ¡Aaah! ¡Hostia, tío! ¡Qué pasión! ¡Aaah! Porque me he quedado sin municiones. Estaba refocionando y ya me habéis acorralado. Bueno, el kit no se cae. El kit se ha tirado. No, no. No me habéis dado. Pero estaba ahí. Y él me ha pillado ahí. Ya estaba remunicionando. A lo mismo, veniendo nosotros. ¿Borgón? ¡Borgón! Ahora al revés. Nosotros venimos. ¡Venga! 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 Los dos siempre juntos, ¿vale? Sí. Y haremos más. Cubriendo y avanzando. ¡Paso! ¡Paso! ¡Paso, paso! Gato a la izquierda Ojo, que pasa a la izquierda Mierda, me has dejado Mierda Venga, va, 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 ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Venga, sigue tío ¿Qué pasa? ¡Ajá, muerto! ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ah! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Mírame! ¡Estoy loco! ¿Dónde están? ¿Te han matado? ¡Ah! ¡Esto es la boca, tío! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Han matado! ¡Me ha dado aquí! ¡Gritado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha comido? ¡A ver que la jode! ¡No son drogas! ¡Que te han traído directas! ¡Te han traído directas! ¡Está traído directas en la boca! ¡No jodas, tío! ¡Esta es la lengua, tío! ¡Ah! ¡Muerpa! ¡Esto dice, muerpa! ¡Yo también me he tragado ahora y no he muerto! Tranquilo ¡¿Pero ha tragado en verdad?! ¡No me ha rebostado en la lengua! Ehh, puntería auténtica. Por aquí, no sé, por aquí también me ha dado, eh. Aquí lo me ha dado. Estoy riendo de miedo atrás tú. ¡HOLA! ¿Te ha dado? ¡HOLA! 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 Joder, que escondido Joder, que escondido La libre casadora ni te llamas, no Ahora, es una señal, pero si no llevara así, te daría en el cogote Joder, joder Tío, ya casi en el momento de detención Pues con Dios, ya puedes buscarlo No había salido nadie, no había salido yo a buscarte Digo, no hay nadie que dispare, tío Le han matado a él y salíamos Y me he quedado ahí Yo estoy escondido, me he venido los dos Me he quedado así, disparado, no tenía que haber disparado No tenía que haber disparado Y si no, escondido ahí al último momento Es que me habéis venido los dos, yo estoy escondido ahí Y me he venido los dos Joder, joder Oye, vamos a jugar a estos, ¿sabes? Dos emboscas y nosotros hacen contra la guerrilla para practicar un poquito, ¿sabes? Aquí hay mucho terreno para esconderse Yo ahora me escondo Sí, ahora te toca, ¿eh? Vamos al lío, no cajitas Venga, venga, va, va Uy, venga, venga ¿Solo dos? ¿Vosotros? ¡Nueve! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Astargo no lo sabe Astargo no lo sabe Es un Astargo el que se atrepeñará cuando vea que le dispara ahí ¡Venga, para atrás, rápido! Voy contigo Vamos al revés Los que matan reclutamos Pero él me ha matado a mí Sí, pero aquí no tuviesen matado si yo estuviese reclutado Estoy contigo ¿Para con nosotros? Parece una partida de VIRUS Y uno va resucitando todo el rato. Los que están escondidos solo tienen una vida. Cuando te matan, pasas a la cazadora. Y el cazador siempre resucita. Y el cazador siempre resucitó. 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 Se mueve mucho. Cuando lo ves, no le quites el ojo porque el cabrón se mueve con una lagartija. Hasta hoy estaba meditando. No sé si ha cambiado de cargador o no. Pero yo no veía que tenía intención de tumbarse y sacar la pistola. Si no te mueves, estás muerto. Creo que tenías esa intención. Cambias de sitio, mierda. Y luego a fuertes. Ya te he visto era tarde. Hostia, tío. Vamos a apurar ahí abajo, tío. Para el francotirado. Y así reconocemos el terreno. ¿Verdad? ¿Dónde está? Aquí. Venga, va. Venga, ya está. Tenéis que defender la bandera. Yo ya estoy bien aquí. ¿Eh? Yo ya estoy bien aquí. Venga, nosotros resucitamos. Vosotros tenéis brazalete. Bueno. Misión sencilla, ¿no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Estas son nuestras cualidades y actitudes. Unos corren más, otros menos. Otros dan cobertura. Yo voy corriendo. Tú me sigues. Cuando me maten, coge la bandera y la rematas. Ahora le hemos reventado. Aquí tienes todo el cuerpo. Sí, sí, sí. Aquí operativo. Aquí al sol, ¿sabes? Pécate, hombre, que se me va bien. Sí, al sol, a la sombra. Ahí. Ahí, ahí. 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 Ahí, ahí. Ahí. Ahí ¿qué tienes? Es que tienes que hacer el cambio con eso, es que tienes que hacer el cambio con eso. Puesta, esta puesta, esta puesta, bueno yo la cogeré, que ya esta puesta Gizmo. Ah, que ya esta puesta. Ya esta bien mono. Hay que engancharla, firma, firma, hay un mono. Estais viendo. Otro, eso es National Shark. ¿Quien te piensas que estaba cuando te ibas? Cuando se iban de pesuta. Eso lo hagais sin supervisión de vuestros mayores. Dispara a ver si cae. Venga, el lío, el lío, el lío. ¿Te habla mismo? Pues venga va. Guapo. ¿A mi yo también otra vez? Si, como no. Ya no me subo a un árbol. No se con donde resucitamos, nosotros resucitamos, eso es lo primero. Cuando te maten lo preguntamos. Ah, vale. Si, pues vamos a morir. Pero por el flanco. Ahí esta Gordo nos ve. Por el flanco izquierdo de abajo, justo a real margen de los abetos. Ahí esta todo lleno de árboles. Vamos. O si queréis podemos hacer la misma timigada. De la misma, igual. Yo te digo porque yo me he escondido. O vais vosotros dos y yo voy aquí. ¿Lleváis la bandera? Sí. Y yo hago, no estando por aquí, ya que tengo mil quinientas bolas. Vale. Mil mil quinientas bolas. ¿Estáis listas? Sí. Uh. Algo. Algo. Prueba. Algo. 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 Pongi. Algo. Atleta. Si. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Espera! 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 ¡Es verdad! Es verdad, es verdad La chul la tienes por allí La chul la tienes por allí Esos son las garras Ahora amanecí Hostia 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 Tonto, me he notado algo y digo, joder, tío, ¿sabes? No te he escuchado, cabrón. Y luego otra vez. Ella lo veía, propio. Oye, el pavo. Me ha parecido como si me pincharan, ¿sabes? Pues si me hubiera sentado me he pintado y digo, joder, que hay aquí, ¿sabes? Empieza a tocar. Y otra vez. No te he escuchado, tío. ¡Muerto! Cuidado. He estado doble. No me he dado cuenta. Ya está. He pensado que era el límite este. Ya está, estoy muerto. Tengo que traer. Uy. No, ¿qué pasa? Tiro más para allá. Tú te quedas ahí. Yo tiro para allá. A ver si me sigo. ¡Muerto! ¡Muerto! Este se ha ido corriendo, a buscar a aquel. Es que ha disparado muy rápido, iba porque él no lo había visto. Pues eso, que estamos... Nosotros estábamos dos, yo corro, a ver si me sigues, y te has quedado. ¡Eh! Pero si me lo gustabas, yo estaba ahí en ese árbol, justo. Estabas aquí tú, y yo estaba ahí, tirao. ¿Me entiendes? Por eso he disparado, si es más cerca ya... ¡Todos sois unos reggaetones! ¡Vale! ¡Vale, tío! ¡Le habéis disparado quemarropa! ¡Pudía haberme rebotado y dejadme el DJ! ¡Es que te has rebotado! Acabo el juego. Sí, vale, vale. Ya está bien. ¡No te animes! No, ya está bien, ya está bien. ¡Yo estoy apuntando en una zona más sensible! ¡No, no, no! ¡Toma, el cargador! ¿Tiene coche y no tiene vehículo? ¿Tiene coche y no tiene vehículo? ¿Cómo es esto? ¡Tiene coche y no tiene vehículo! ¡Esto está grabado? ¡No, no! ¡De puta madre! ¡Si consideramos el coche de condu, que no es un vehículo! ¡No tiene coche, pero tiene vehículo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ena paja mentada! ¡Vadme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así! ¡Ya está bien, ¿no? ¿Qué vais a hacer? ¡Acércate un poco! ¿Cómo se dispara la rodada? ¿Cómo se dispara la rodada? Pues, por el gatillo de delante. ¡Acércate un poco! ¡No llegan, no llegan! ¡No llegan! ¡Acércate más! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡Yo soy neo, eh! ¡No llegan! ¡Ya diréis! ¡No, no! ¡Dispara enfrente, eh! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No sé! ¡Me habéis dicho ya, ya, ya! ¡No! ¡Sí! ¡Arriba, abajo! ¡Ya ha pasado la mitad de las bolas por arriba! ¡Tío! ¡Me dice, apunta alto! ¡Uno me dice! ¡Yo me he llamado aquí neo! ¡Porque me han dicho que mejor que no me lo pusiera! ¡No sé por qué! ¡Me han dicho que neo no! ¡No puede ser! ¡Que no te ha dado ningún lado! ¡Sí! ¡A ver! ¡Aquí me da muy molatus! Pero yo para los colegas soy neo en el conflicto, porque las balas no me dan! ¡Que han salido 200 balas! ¡Pues no me ha dado ninguna! ¡Ay, perdona! ¡Es lo que tiene!